La dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Muy buenas tardes amigos que nos sintonizan en el canal de las benditas redes sociales con su buen amigo Charly, sean bienvenidos a esta transmisión hoy 15 de febrero del 2023. La chayotera Anabel Hernández revienta contra migrante mexicano, pero más que nada yo creo que se molestó porque no le gustó que supieran por qué fue el juicio de Genaro García Luna, por qué estaba ahí específicamente ese día y ahorita vamos a hablar de todo esto porque realmente no había ningún chayotero en todos estos días del juicio de Genaro García Luna dicho nada sobre lo que estaba aconteciendo en Estados Unidos, pero en ese día en específico se presenta la chayotera Anabel Hernández y no solo ella sino hasta Milenio. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar de eso y vamos a ver este video para todos ustedes. No, pero ¿qué es lo que te explique? Dígame directamente qué es lo que te explique. Lo que te estás explicando ahora que hoy estás callado. ¿Por qué no das la pregunta? No, no, no. Dígame qué. Si usted no tiene información, no puede hablarme así. Dígame una información concreta y con mucho gusto podemos discutir. El último libro que escribiste, pues creo que... ¿De qué libro escribí? Está divulgado que de alguna forma... ¿Qué libro escribí? Dígame usted. ¿De los libros que has publicado el último? ¿Qué libro publiqué? Los libros que... No, dígame usted es el que está criticando. Primero infórmese. Entonces la última que está haciendo su libro. ¿Usted que es un ciudadano honesto? Pues yo no. ¿Quieres ser un ciudadano crítico? Pues infórmese. No, no más es criticar. No, no, no. Es realmente tomar... No, no, no. No va a tomar el carácter. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Usted viene aquí a confrontarme y lo va a grabar que padre, pero déme la información de la que me está preguntando. Te estoy viendo. No, pero dígame qué libro. Del último que sacaste. Pero usted ni siquiera sabe de qué está hablando. ¿Por qué te estoy siguiendo? Del último libro. ¿Por qué te estoy siguiendo? Del último libro. Así la prepotente de Anabel Hernández que se dirige a un hermano migrante, un migrante mexicano que le encara y le dice por tu último libro y todo lo que ha sacado y las mentiras que ha sacado, como el que decir que el presidente tiene nexos con el narcotráfico porque según la prueba más contundente de Anabel Hernández es porque saludó a la mamá del chapo. Pero qué casualidad que estuviera ahí. Vean cómo es seguida Milenio Televisión igual sacó, dice, una estrategia, estrategia legal de total ignorancia o de mala fe. La periodista Anabel Hernández analiza a fondo lo acontecido en el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos. Habla sobre la defensa del exsecretario de Seguridad. Qué casualidad que hasta con Milenio habla sobre la defensa de Genaro García Luna. Qué casualidad que llegó Milenio justo el día que el abogado de la defensa de Genaro García Luna de Castro declara o quiere hacer que el Zambada diga que sobornaba a Regino, operador del presidente Andrés Manuel López Obrador y que el mayo Zambada lo niega categóricamente diciendo que eso no es cierto. Pero qué casualidad ese día que el mayo Zambada niega rotundamente esto y estaban esperando que eran los chayoteros que pudieran embarrar al presidente Andrés Manuel López Obrador y no se dio. Pero resulta que fue Anabel Hernández. Esto no es casualidad. Sabemos que la derecha pues ya lo estaba planeando que le habían pedido al abogado de Castro que ensuciara o embarrara al presidente Andrés Manuel López Obrador. Vean lo que dice inclusive el diputadillo de Quinta Jorge Triana. El mayo Zambada jugó en las pasadas elecciones, se sentó con Morena a negociar, doblegó el partido del presidente. Durísimas palabras de Anabel Hernández. Pues ahí está. Esta es la razón por la que fue Anabel Hernández al juicio de Genaro García Luna y pues todavía de manera prepotente confronta a un hermano migrante que les empieza a decir que tergiversa la realidad cuando es verdad. Ahora resulta que lo único que se atreve a decir Anabel Hernández que el mayo Zambada jugó en las pasadas elecciones y se sentó con Morena. ¿Cuáles son sus pruebas? Nada más porque ella lo dice. No tiene prueba alguna, no tiene argumentos algunos porque si no ya los hubieran presentado ante la fiscalía. Pero no tienen nada más que regar puras difamaciones e injurias. Mentiras y más mentiras. Ya solo eso sabe hacer Anabel Hernández calumniar y ya no tiene ninguna credibilidad. Saben que ambos pues han perdido la cabeza y en la corte queriendo desviar la atención del abogado de García Luna pues quisieron involucrar al presidente Andrés Manuel López Obrador y el rey Zambada pues negó que haya dicho que entregó dinero a AMLO. Eso no fue cierto. Y es que esto es claro. Como dice aquí, con las declaraciones de Zambada se viene abajo su teatrito de Anabel Hernández. Tanto así que enfureció y arremetió con la gente afuera del juzgado a tal grado que tuvo que intervenir la policía para detenerla. Hasta ese grado llegaron con Anabel Hernández que le repito pues hasta tuvo que intervenir la misma policía pues para detenerla porque se había puesto muy prepotente, muy molesta porque le empezaron a decir que solo tergiversa la información y que nada de esto es completamente cierto y lo vemos en parte en este video. Miren ustedes. Vamos a ver este video. Le di dinero pero no para la campaña de López Obrador, no fue en ese sentido. Y le dice no dio dinero para López Obrador y dice no. Y no pudo haber pasado porque eso no es verdad. Ahí está el no somos iguales. Ahí está el no somos iguales. Hay que subrayarlo frente al salpicadero que le llega a Felipe Calderón. Todo esto. Querían igualar el marcador. Sí, sí, sí. Aventar al... Defensores de García Luna. ...el ventilador. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Que a todo el mundo le salpicara. Efectivamente y nada más hay que recordar que en este juicio en donde ya había dado una declaración... Le di dinero pero no... Más claro ni el agua. Y es que quisieron embarrar como bien dicen al presidente, pero se les vino su teatro abajo. Se está. Rechaza a Rey Zambada haber financiado campaña de AMLO porque para empezar dice que financió campaña de AMLO contra Vicente Fox y nunca hubo una campaña del presidente AMLO en contra de Vicente Fox ni compitieron para ir a la presidencia en aquel entonces. Y como bien dicen aquí, primer acto, abogado de García Luna pregunta al Rey Zambada, dio dinero a AMLO para campaña en contra de Fox. Segundo acto, llevan a Anabel Hernández para un montaje porque para eso la llevaron. Y tercer acto, se les derrumba la estrategia de embarrar a AMLO. Pero Zambada dice no al único que le di dinero fue a Genaro García Luna. ¿Cómo se llamó la obra? Pues como bien dicen aquí, oposición está moralmente derrotada y más que derrotada. Y lo único que demostró a Anabel es su frustración de que se le haya venido su teatro abajo y pues no hizo más que desquitarse que con nuestros hermanos migrantes, la gente que estaba afuera allá en el juicio de Genaro García Luna. La chayotera Anabel Hernández revienta contra Migrante Mexicano. No le gustó que supieran por qué fue al juicio de Genaro García Luna, pero se le vino abajo su teatro. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corto informativo del canal de las benditas redes sociales. Con su buen amigo Charly, los invito a suscribirse al canal, activen la campanita, denle en todas para que le lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos, claro que sí. Suscríbanse a los canales, compartan los videos y nos vemos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes. Gracias.